Este proyecto se lleva a cabo todos los años en la especialidad del CAD. Es una integrativa que consiste en un proyecto anual donde los chicos hacen una investigación y dentro de esta materia se divide en tres disciplinas, dibujo, pintura y escultura. Somos tres profesores, yo soy la profesora de pintura, el profe de escultura y faltaría el profe de dibujo. Bueno, consiste en generar una idea, acompañar a los chicos, nosotros somos sus guías, generan distintas pruebas a partir de esta idea y empezar a gestarlo como un proyecto. En la segunda etapa ellos generan el montaje y todo lo que es la ejecución de su producción y la exposición que ahora van a disfrutar. Los chicos, como decía Mariana, plantean una idea, empiezan a investigar y empiezan a desarrollar lo que es la técnica, a explorar distintos materiales. Por ejemplo, en mi caso, que los chicos conmigo trabajan en escultura, exploran distintos materiales y eso les va dando distintas habilidades para poder construir su producto final. Por lo general las producciones no se muestran solas, sino tiene todo un contexto. La intervención en la instalación tiene que estar coherente a su obra, entonces vas a encontrar dentro de la exposición ambientaciones, instalaciones y algunas performances que van interactuando con las producciones que los chicos realizan tanto en escultura, dibujo o en pintura.